¡Sí! ¡Pero no soy loco, vete! Te pensaste que no iba a hacer nada, ¿eh? No, no voy a hacer nada. ¡Nada voy a hacer, negra! ¡Nada! ¡Vení pa' adentro, mierda! ¡Hola! ¡Vamos! ¿Y dónde está Alejo, vete? Alejo se fue a la peluquería a cambiarse el look. Tengo que decirle algo muy importante, vete. ¡Hola! ¿Vos sos Roberto? ¡No! ¡Este tampoco! ¡Este menos! ¡Este sí! ¡No, este mejor no! ¡Sí! ¡Este me gusta! No, no me cortes el pelo que después me cargan, papá. Bueno, chao. ¡Mirá, mamá! ¡Mirá, mirá! ¡Cállate, Juancito! ¿No ves que el chico tiene algo en la cabeza? Parece que está enfermo. ¡Caminá, dale! En mi vida he visto muchas cosas feas, pero esto no tiene parámetros. Hola, vengo a jugar. ¡Uh, mira el pelo de este! ¿Te lo cortaron con una taza? ¡Sí! ¡Qué corte de pelo más feo, che! ¡Andásele a juicio al peluqueros! Eh, no, no. Me lo cortó mi mamá. Mi mamá me lo cortó. Bueno, chao. ¡Che, Valentina, mirá! ¡Me cambié el look! ¡Me hice el look Skywalker! ¡Ahí está, vete! Sí, mirá, yo tengo que contarte un secreto, vete. Hola, me corté el pelo tipo Yoda. ¡No me carguen! Lo que yo tengo que decirte es que yo... ¡Corre! Eh, se le cayó el bastón, mirá. Che, miren, me salieron pelos por todo el cuerpo y me compré un cinturón, pero como me va grande me lo puse en diagonal. Y yo soy Han Solo, boludo. Y yo traje una lata de pintura. ¿Para qué? ¡Le pintaron la cara color esperanza! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Eh? ¿Qué pasó, vete? Quedate tranquilo y mirá fijo este colgante. Ahora vas a hacer exactamente lo que te pida. Tienes que llamar a Alejo y pedirle que venga la estrella de la muerte, ¿entendiste? Sí, bueno, viste, pero baja esa cosa que me está mareando, ¿viste? ¿Qué te pensás que sos tu zambo? Che, vos no podés estar siempre con esa ropa. Te voy a actualizar a la moda del espacio. Metete ahí. Sí, jefe, el plan ya está en marcha. Pronto el líder será convertido en lado oscuro. Buen trabajo. Será recompensado. Che, dale, prende la tele, boludo. Bueno, paran, que con todo este pelo no puedo, che. Uy, ahí está. Eh, esa es la música de la película. ¿Qué película? Esa es la película de... Esa. La de los ositos. Cállense, boludo, y dejen de escuchar lo que dice, boludo. Hola, viste. Yo soy así como Darbaston, viste. Y este es un mensaje importante así como para las casas y la tierra, viste. Para Alejo, viste. Che, Alejo. Tráeme el bastón. Si vos me traes el bastón, yo te voy a contar un secreto, viste. Y si vos no me traes el bastón, yo me puedo caer, viste. Tráeme el bastón, viste. Y si le llevamos el bastón... Eh, ¿se acuerdan que yo tenía un ovni en el garage? No, sí. Uy, qué bueno. ¿Qué ovni, boludo? Bueno, ya no lo tengo más. Lo vendí, pero me compré una X-Wing. Mirá. Yo tengo una más grande, boludo. Mentira. Eh, pero eso es una chatarra. Es una chatarra, pero no sabes cómo corre, boludo. Escuchame, pibe. Vos andás con Alejo en el X-Wing y yo me voy con Gregory y Valentina en la nave, ¿está bien? Pero vos te pensás que te mandás solo, el líder soy yo. Tienes razón. Vamos a la nave. Dale. Eh, no, no, pará. Pero vos no podés manejar porque no tenés la ropa de vuelo. Y además te tenés que entrenar para ser un Jedi. ¿Un qué? Un Jedi. Eh, un Jedi. Y vos tampoco tenés la ropa de vuelo. Pero la nave es mía. Bueno, vamos a entrenar. Pero ¿cómo entrenás, boludo? ¿Qué damos en que le llevamos el bastón al viejo, boludo? Eh, bueno, sí. Pero no. Tengo que entrenar a Alejo para que se convierta en Jedi. Digo, Jedi. Uy, qué divertido. Yo quiero ir. ¿Puedo ir? Yo quiero ser Jedi. Yo quiero estar en la fuerza. Toda la fuerza en Jedi. ¿Qué te pasa, boludo? Que estás muy excitado vos, boludo. Bueno, che. ¿Por qué no le pones onda a vos también? Nadie que soy Chewbacca, tengo toda la fuerza. Eh... ¡No! Uy, ¿por qué no? Callate, boludo. A ver, ¿me explicas qué es un Jedi, boludo? Yo quiero ser un Jedi. ¡Vos sos un Jedi, boludo! ¿No ves que soy igualito a un Jedi? Eh, no, no. Un Jedi. Un Jedi no. Me hace reír. ¡Tenemos que llevarle el bastón al viejo! Sí. Hagamos esto. Ustedes se van a la estrella de la muerte a llevarle el bastón al viejo. Y nosotros nos vamos... ¡A la mierda, boludo! Si seguimos acá parados, el capítulo se nos va a la mierda. ¡Tenemos que hacer un Jedi. ¡No! 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 Gracias por ver el video.